a dos. Les voy a ministrar una recta final mucho, mucho, muy importante. Padre amado, seas tú ministrando por medio de tu bendito a Jacobes, que no sea el hombre. Toda gaba ya son nuestro Mesías. Omen, ve omen. Pueden tomar asiento, se pueden suscribir al canal, yo no monetizo los videos, pueden darle link, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es palabra, es palabra de vida eterna, y pueden darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Voy a pasar de este lado del altar, precisamente para ministrarles la bendita Torah. Pongan mucha atención, bendito es el nombre de Yahweh. Antes vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 2, Salmo 2, el Salmo 2. Es muy importante que siempre leamos un Salmo, ¿sí? Esta va a ser recta final 77. Muy importante esta recta final, porque en esta recta, esta recta se ha confundido las citas, más bien lo que voy a decir, mucho, y entonces vamos a aclarar muchas cosas. Ya no vamos a hablar ahorita del Natsal, vamos a dejar ese tema tantito, vamos a ir viendo otras cosas de profecía también. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre acción, mi cados monte. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmonizarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servida Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrada al hijo para que no se enoje y periscáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Muy dichosos todos los que como en él confían. Amado anciano, si gustas apagarme aquí tantito arriba. Entonces este salmo habla de, es una profecía también, miren, todo es profecía en la Biblia. Y este salmo es para la guerra final. Es decir, vendrá Yahshua en su segunda venida y reinará a las naciones con vara de hierro. Ya ministré para que se entendiera cuando dice mi hijo eres tú, sí, que el hijo nace, nuestro hijo físico de nosotros, nace de nuestra simiente, sí, de nuestra semilla. Por eso se llama semen. No estoy diciendo nada irreverente, es creación del eterno. Y semilla, en el caso espiritual, quiere decir la palabra del eterno. ¿Y quién es la palabra del eterno? Yahshua, la Torah viviente. Bueno, entonces este salmo ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, muy importante, amados ajín, esta recta final, no se vayan a distraer, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 8. Hebreos 8. Vamos para allá. Te vas a gozar. Es un tema muy ligerito, lo vamos a tratar de hacer muy ligerito, por amor de los nuevecitos, para que se le entienda bien. Miren, en el sal, en el Hebreos, en Hebreos 8, en el verso 13, es lo que se ha malentendido. Quiero que todos vean su Biblia, nadie se quede sin ver la Biblia, porque si no, no se aprende, y no vas a subrayar, y no vas a saber dónde quedó la cita. Hebreos 8.9, 8.13, ¿ya lo tienen? Perfecto. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. En la, en el tema de la mala interpretación de la Torah, yo explico ahí que este verso ha sido muy malentendido, porque las iglesias X o Z han dicho que se refiere a la Torah, a la ley de Dios, pero no. Miren, el Hebreos 8 y Hebreos 9, todo el tiempo está hablando del sacerdocio. A ver, miren, vamos a ver, 8, Hebreos 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo Cohen, su rayen, sumo sacerdote, ahí en tu Biblia, en la traducción, pero el sumo Cohen, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Verso 3. Porque todo sumo Cohen, te das cuenta, el tema es el Cohen Gadol, no la Torah, sí, no la ley de Dios, no el Shabbat, no las fiestas, no la circuncisión, no, sino el sumo Cohen. Porque todo sumo Cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Ahora, el 4. Vayan subrayando donde dice Cohen, o sacerdote. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, sí, subrayenlo, habiendo aún Cohenín, que presentan las ofrendas según la Torah. Ahora, vean el verso 6. Ustedes van a leer todo el verso 8, yo lo hago para ahorrar voz, no por flojo. Pero, vean, vamos, como dice el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Atención, subrayen la palabra pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahí, ahí abajito del verso 6, puedes poner, para que le entiendas, todos, todos ponganle así, sacerdocio. No está hablando de la Torah. Ahora, es muy importante el verso 8, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Ahorita voy a aclarar varias cosas. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, el Adón. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, vean qué bonito dice el verso 12, porque voy a aclarar varias cosas, vamos a aprender mucho, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto del sacerdocio, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahí también, abajito del verso 13, ponle ahí, como habíamos dicho, sacerdocio. Abajito del verso 6, y abajito del verso 13, sacerdocio. Ahora, en el Hebreos 9, hermanos, ya viene todo lo que es el Mishkan, tú lo conociste como tabernáculo. Entonces, a ver, en el capítulo 8 y en el 9 se habla del sacerdocio. No se refiere a que la Torah ya no es, o ya no servía, ¿sí? Porque los diez mandamientos siguen vigentes. En Éxodo 20, tenemos el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, y todos los mandamientos siguen vigentes. Ahora, en aquel tiempo, en el tiempo de nuestro don Yahshua Gamachía, cuando él vino, estuvo aquí en la tierra ministrando, los que ministraban el sacerdocio, ya no eran Juanín, sacerdotes de la línea de Aarón, ni siquiera eran levitas, eran ya todo movimiento político y económico. Vean el tema de Pesaj. Todo ya era un movimiento político, ¿sí? Económico, ya ni siquiera eran de la orden de Aarón, ¿de acuerdo? Porque de Aarón vienen los Juanín, de Levi vienen los levitas. Bueno, ahora, ¿a qué se refiere? Por lo tanto, a ver, atención, se refiere a que se terminaba el sacerdocio del Coen Gadol. Ahora, mucha atención, Yahshua Gamachía es por la eternidad, ¿sí? Era el sacerdocio el que se había envejecido, como dice el verso 13. No, Yahshua, no la Torá, porque Yahshua es la Torá, ¿sí? La Torá sigue vigente. Ahora, por amor a los nuevecitos, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5, 17. Es que la Biblia no se puede contradecir, nunca se contradice, nunca, nunca. Mateo 5, 17. ¿Ya lo tienen? Perfecto. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dice Yahshua, Hamachía, quien es Yahweh Sebaot, en la Torá y en Apocalipsis, que es maldito el que le quita y le agrega. ¿Te das cuenta? Estos versos, los ha, de Hebreos 8, 9, Satanás, si a su camiseta le reprenda, con toda ventaja los ha manipulado para que la gente se pierda, creyendo que ya no hay que obedecer al Todopoderoso Yahweh. Ahora, vamos al Salmo, hermanos preciosos, al Salmo 119. Ahorita vamos a desglosar varias cosas, ¿sí? Salmo 119, verso 89, ¿de acuerdo? Recuerden que el Salmo 119 es el que más habla de la Torá, verso 89. Cuando lo tengan, me dicen un homen y lo sobrayan con amarillo y con rojo abajo. Por favor, eso, con gozo. Para siempre, o Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Y lógico, en la tierra, porque en el Padre Nuestro decimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, es la palabra, Yahshua, que permanece para siempre, la bendita Torá. Ahora, vamos al Salmo 113. Ahí mismo, en el Salmo 119. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torá. Aleluya, bendito es el Abacados. Entonces, ya había administrado Aleftaf, eso lo encuentras en los temas anteriores. Entonces, miren, quiero aclarar algo, que además la profecía de Yahshua Hamashiach, eso es esa parte, que sería destruido el templo. Entonces, no se vayan a confundir algunos con que está hablando Hebreos 8, 9, de la destrucción del templo. Si es una profecía, y eso está en Mateo 24, de lo cual también vamos a hablar con mucho detalle. Pero eso es otra cosa. De todas maneras, ya el Eterno, Yahshua al morir y resucitar, porque Él dio su vida por nosotros, no fue un asesinato, Él es el Sumo Kohen, el Sumo Kohen, el Kohen Gadol. Ahora, recordamos que Yahshua Hamashiach, cuando Él muere, se rasga el velo del templo de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Un hombre podía haber rasgado el velo de abajo para arriba, pero no de arriba para abajo. ¿Sí? Entonces, Él es el Sumo Kohen, es el Kohen Gadol, el Sumo Sacerdote para los navecitos, pero vayamos familiarizándonos con los nombres correctos. Ahora, mucha atención. Yahshua entró al lugar Kadosh Kadoshim y con su sangre Kadosh nos compró. Por eso Hebreos lleva un orden. El ocho dice, el sacerdocio, el sacerdocio, el sacerdocio, ¿sí? La que una A. Y luego en el nueve habla de cómo era el Mishkan. ¿Se acuerdan la fotografía que presentamos hace ocho o quince días? ¿Sí? Con tantos temas, perdonen hermanos. Bueno, entonces, a ver. Vamos a ir a Hebreos. Vamos, por favor, a Hebreos otra vez. Muy importante. Y es que Hebreos fue escrito por un levita. ¿Sabía lo que decía? Era Bernabé. ¿Sí? Entonces, en Hebreos ocho. Vamos a aclarar esto muy bien. Y tengan listo ya su lapicero y su cuaderno para... les voy a dictar algo. Entonces, Hebreos ocho, trece. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, del sumo Cohen. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? De los sacrificios, es decir, del sumo Cohen y de todo lo que hacía el sumo Cohen. ¿Qué hacía el sumo Cohen? Entre tantas cosas, entrar cada año, en el día de Yom Kippur, el día del perdón, al lugar más santo, Kadosh Kadoshim. ¿Sí? Entonces, anoten esto, se los voy a dictar. El original dice, en lo que él dice, un nuevo, vamos a anotarlo así, sacerdocio. En lo que él dice, un nuevo sacerdocio. Eso es lo que dice el original griego. En estos últimos días, me he puesto a estudiar mucho más, pero sobre todo que el eterno nos dé luz, porque si no, entonces no le entendemos. Entonces, en lo que él dice, punto y coma, un nuevo sacerdocio. Y luego, él ha hecho el primero viejo. Él ha hecho el primero viejo, igual que el sacerdocio. Y luego dice en el original griego, y lo que decae, y lo que decae, y se hace viejo, está cercano a desaparecer. Miren qué diferencia. Él ha hecho el viejo, es decir, el sacerdocio, él ha hecho el primero viejo, el sacerdocio. Y lo que decae y se hace este viejo, está cercano a desaparecer. Amén, aleluya, porque si no hubiera venido ya, eso no seríamos salvos. El contexto, entonces, de lo que se viene hablando, no es de la Torah, es el sacerdocio. Por eso yo les pedí de favor que subrayaran sacerdocio, sacerdocio, en el verso, en Hebreos 8. Bueno, ahora, mucha atención. Mucha, mucha atención y anótenlo, con letra grandotota. La palabra añadida, pacto, no aparece en el griego o arameo, porque también hay escritos arameos de la carta de Hebreos. No aparece la palabra pacto, porque esa fue añadida a propósito, en el griego ni en el arameo. No en hebreo, arameo. Eso fue hecho a propósito, ¿para qué? Pues es lógico, con una mala intención, ¿de qué? Pues de que la gente se pierda y blasfeme contra la bendita Torah. ¿Quién es Yahshua? Ahora, estos capítulos, hermanos preciosos, hablan del paso del anterior sacerdocio al sacerdocio del Melexadik. Yahshua. Melexadik quiere decir rey de justicia. Y no deshace la Torah, al contrario, la reafirma. ¿Sí? Ahora, vamos a ver con mucho detalle, amados preciosos. Voy a cambiar de Biblia aquí. Acabo de conseguir unas Biblias preciosas, de letra súper gigante, lógico, antes de Shabbat. Y estoy muy contento con esas, esas Biblias, porque a mi vista, pues, le hace muy bien. Pero además, la letra está muy grande, pero viene muy remarcada. Procuremos lo mejor. No andes con una Biblita. Si ya te cuesta trabajo leernos con una Biblita, así como chiquitito, un librito donde te cuesta trabajo leer. No. Invierte para estudiar bien. Eso es lo mejor. Invierte. Lógico, fuera de Shabbat. Hagan eso. Porque yo he visto muchos hermanos que luego, cuando entraban o entra todavía a la oficina, entran una Biblia, pues, es tamaño. Y ya no ven bien. ¿Para qué? De acuerdo. Si inviertes en otras cosas, ¿por qué no? Para estudiar la Torah. Aleluya. Bueno, Hebreos, decía yo Hebreos 9. A ver. Vamos a ver. Es que si no estudiamos esto, no vamos a entender nada de Apocalipsis. Y de muchas cosas nuevas que les voy a ministrar. Entonces, a ver. Entonces ya vimos que el 8 dice sacerdocio, sacerdote, ya expliqué eso. Ahora, vamos con el capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien. Fíjense cómo dice Bernabé. Ya les explicó esto. Ahora bien. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito. Aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Por fin, Roe. Existe o no existe la palabra pacto. El pacto, vamos a entenderlo así, es el orden del culto, lo que el Eterno había dicho, ¿sí? Cuando Yahshua dice, esta es la copa del nuevo pacto, se está refiriendo la nueva, no nueva, sino a reformar, no reformar, perdón, a restaurar todo y se refiere al pacto de la boda, ¿sí? La jatuna, el natsal. Miren, no voy a poder dejar de hablar del natsal porque todo también habla de ello. Entonces, ahora bien, aún en el primer pacto, es decir, en el sacerdocio, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el Mishkan estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, o sea, la menorá, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkan, del Mishkan, la llamada del lugar santísimo, o lugar Kadosh-Kadoshim, pero lo voy a hacer más ligerito, a ver, vayan anotando. El Mishkan era una capa, una carpa, pero una tienda de 15 metros de largo por 5 de ancho, anótenlo por favor. 15 metros de largo y 5 de ancho, y 5 metros de alto, 15 por 5 por 5. ¿Sí? Bueno, ahora, esta tienda sagrada, Santa, Kadosh, estaba dividida en dos partes, como lo vimos en la diapositiva. La primer parte medía 10 por 5, es decir, donde estaba la menorá, el incensario, los panes de la proposición. Afuera, en el patio, lo que dice atrio, el patio, estaba el altar del holocausto, todo quemado, para quemar las ofrendas, y vamos a ponerlo así, como lavacro, ¿sí? El lavabo, ¿sí? Para que se lavaran, ¿sí? Ok, bueno. Ahora, mucha atención porque hay mucha profecía en todo esto, hermanos preciosos. Entonces, estaba dividida en dos partes. La primera tenía 10 por 5, y el lugar santo, el lugar Kadosh, Kadoshin, 5 por 5, anótalo. Y lógico, 5 metros de altura, todo. Ahora, empieza por decir la menorá. ¿Sí o no? Sí, ahí dice Candelabro. Ahora, anote en Éxodo 25, vamos para allá, rápido, vamos a ver todas estas citas. Sí, bien bonito. Éxodo 25. Vamos para allá, Éxodo 25, verso 31. Sí, no voy a leer todo para ahorrar vos, porque quiero ministrarles más cosas. Ya ustedes van a leer todo Hebreos 8, ya quedamos, ¿sí? Entonces, Éxodo 25, verso 31. Harás además una menorá de oro puro. Subrayen eso y síguelo todo subrayando hasta el verso 40. ¿De acuerdo? Ahí está todo lo que es la menorá. Sí, bueno. Ahora, la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos panes eran? Doce. ¿Por qué? Por las doce tribus de Israel. Aleluya. Ahora, en Éxodo 25, hacia atrásito, verso 23 al 30. Dice, harás a sí mismo una mesa de madera de acacia en su longitud será de dos codos y de un codo de anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrías de oro puro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí van a estar los panes. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Amén. Bueno, entonces, subrayen desde el verso 23 al verso 30, amados preciosos. El verso 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Bueno, ahora, después viene, es decir, el Eterno quiere tener comunión con las doce tribus de Israel. ¿Sí? Y representa el maná. Es como si les dijera, yo alimento a cada tribu. Entonces, el Eterno hace salir el sol para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos. Ayer llovió, toda esta noche llovió aquí en Tehuacán, Puebla, México, toda la vala eterna por la bendición de la lluvia, porque no fue una tormenta, sino una lluvia de bendición. Ahora, quiero llevarlos a Levítico. Por favor, vamos a Levítico 24. ¿Sí? Levítico 24. Vamos para allá. Nadie se duerma. Levítico 24. ¿Sí? Verso 5. ¿Ya lo tienen? Levítico 24, verso 5. 5 pueden subrayar del verso 5 al verso 9. Pero yo nada más voy a leer este, miren. 5. Y tomarás flor de harina y cocerás a ella, ¿cuántas? 12 tortas, 12 panes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y las 6. Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahweh. ¡Aleluya! Bueno, ¿vamos bien? Perfecto. Ahora, tenía dos velos, ya lo vimos. Tenía dos velos. El velo que correspondía para entrar del patio al lugar K2, donde estaba la mesa, los panes, la menoraria y el incensario. Ahorita vamos a hablar del incensario. Y otro velo que se paraba al lugar K2, K2 sin. Perdóname, saqué, envuelveme, me lo voy a aprender. Por favor, discúlpame. Entonces, tenía dos velos. Ahora, vamos a Éxodo 26, por favor, Éxodo 26, verso 31. ¿Sí? Amén. Perfecto. Si llegan primero, me esperan, amados preciosos. Éxodo 26, verso 31. Aleluya. Harás, dice, también harás un velo de azul, púrpura carmesí, y lindo torcido será hecho de obra primorosa con que querubín. Querubines está mal, es querubín. Queruf es un ángel muy alto. Querubín ya está en plural, no es querubines. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capíteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo usará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, lugar kados kadosin. Bueno, ahora, ya vieron la cita, la subrayaron. Éxodo 26, verso 31 al 33. Ahora, también está el incensario, lo dicen Hebreos 9. Bueno, anoten estas cifras, por favor, hermanos. Un metro de altura, la mesa. Y medio metro de ancho, o sea, ¿de acuerdo? Sí, y estaba delante del velo del lugar kados kadosin, del lugar más santo. Vamos a Éxodo 30. Vamos a Éxodo 30, verso 1 al 3. Sí, perfecto. Dice, y harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, la harás. Y ahí sigue toda la administración. Verso 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Sí, de acuerdo, amén. Bueno, perfecto. Ahora tú dirás, si lo, si lo prendía Aarón y ya su ahora es el sumo cuen, usted rué palas, ¿por qué prende incienso? Porque lo dice el Atanac también, en Malaquías capítulo 1, verso 11. Bueno, que todos los siervos del hetero podemos prender incienso. Ahora, llego a un lugar, llegamos al lugar crucial, crucial, el arca del pacto. Ahora vamos a Éxodo 25, por favor. Éxodo 25, ya tienen Éxodo 25, en el verso 10. Sí, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos. Vamos a ponerle ahí tres con un cuarto de pies de largo, dos con un cuarto de pie de ancho y dos con un cuarto de pie de alto. Sí, perfecto. Bueno, tú te vas a subrayar y vas a leer desde Éxodo 25 hasta el 22, ¿de acuerdo? Está todo lo que es el arca. Ahora, quiero llevarlos a esto, miren, subrayen en el verso 17 y harás un propiciatorio. Es de lo que vamos a hablar. ¿Ya subrayaron propiciatorio? Sí, verso 28, verso 19, dice el verso 19, harás pues un querub en un extremo y un querub en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, subrayen. Sí, verso 20, y los querubín estendrán por encima de las alas, cubriendo con sus salas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro mirando el propiciatorio. 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, ¿sí? De acuerdo, verso 22, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Te das cuenta? Todo habla de propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La cubierta del arca del pacto, donde debía caer la sangre para la expiación, pero no para salvación. Cuando viene Yahshua y muere por nosotros, las piedras se partieron, dice el Tanaj, la Biblia, ¿sí? Y entonces la sangre pasó a través de las grietas de las piedras y cayó en el propiciatorio. ¿Cómo lo sabe usted eso, Roy? ¿Le consta? La fe. No hay otra forma para salvación, más que la sangre de Yahshua cayera en el propiciatorio. ¿Dónde está el arca? En el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque ahí murió Yahshua. Sí, ahí dio su vida por nosotros, no fue asesinado. Y ahí ascendió a los cielos. Sí, ahí vendrá. Aleluya. Zacarías 14. Y el monte se partirá en dos. Uf, bendito sea el eterno. Ahora, ¿qué estaba dentro del arca? Porque todo eso está en Hebreos 9. Dentro del arca estaba la urna de oro que contenía el maná. Atención, voy a llegar a algo muy importante. Estaba el maná. Ahora vamos a Éxodo 16. Éxodo 16, verso 33. Sí, 16, 33 de Éxodo. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y dijo Moshearon, toma una vasija y ponen en ella un gómer, o sea, una medida de maná, del pan que cayó del cielo, y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. Eso tenía el arca. ¿Qué tenía también? La vara de Aarón que reverdeció. Vamos a números, hermanos. Números 17. Todo eso ya está estudiado en los Parashot, por eso es muy importante conectarse los sábados en la mañana, 10 de la mañana. Éxodo 17, verso 6 al 11. Sí, 6 al 11. Yo solamente voy a leer el 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moshe al Mishkan del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. ¿Por qué fue esto? Por la rebeldía de Israel. Anótalo. ¿Qué tenía más el arca? Las dos tablas del pacto. Las dos tablas del pacto. Anótenlo, anótenlo, anótenlo. Éxodo 25, verso 16. Éxodo 25, verso 16. ¿Sí? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál testimonio? Las dos tablas del pacto. Tú vas a leer del verso 16, como quedamos, hasta el verso... hasta el verso 20... hasta el verso 30. Perdón, hasta el verso 22. ¿De acuerdo? Las tablas de la Torah. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Bueno, ahora, pongan mucha atención. ¿Por qué el eterno Yahweh ordenó a Moisés que pusiera eso dentro del arca? En el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshim. Bueno, uno, ahí va, anótelo por favor. Recordaba la provisión milagrosa de Yahweh a su pueblo Israel. Recordaba la provisión milagrosa de Yahweh a Israel. Los panes. Dos. ¿Por qué la vara de Arón? Para recordar la rebelión contra Yahweh. Que no se les olvidara que el Eterro es soberano y él manda. Tres. ¿Por qué las tablas de la Torah? Para cumplirla. Y que no se nos olvide. Ahora, ¿qué recuerda esto? Ya lo dije, pero voy a dar una explicación mejor. Más profunda. ¿Qué recuerda esto? Y más sencilla. Uno. Que él nos sustenta. Por eso los panes. Dos. No ser rebelde. Tres. Cumplir toda la Torah. ¿Cómo ves? Qué hermoso, ¿verdad? Y agua es precioso. Eso nos recuerda. Por eso cuando yo hago una gerenoflexión, miren, como está dentro de la Arón, Jacob, de la Caja Santa, el rollo de la Torah, está todo esto escrito en hebreo. Y entonces mi compromiso al saber todo esto es, uff, no adorar el arca, la caja. No. No, sino a Yahweh. Él me sustenta, él te sustenta, no seamos rebeldes, cumplamos toda la Torah. Ahora permítame hablar sobre el propiciatorio. Era la tapa del arca, sí, y los dos querubín, ¿de acuerdo? Bueno, la sangre del sacrificio era rociada sobre la tapa, es decir, sobre el propiciatorio, para el perdón de los pecados de Israel en Yom Kippur. Sí, y ya vemos eso en Éxodo 25. No voy a volver a repetir. Pero sí quiero llevarlos a romanos, vamos para allá, amados preciosos, preciosos en la trama de Yahshua Mashiach. Amigos, amigas, miren qué grandeza es estudiar la Torah, ¿verdad? Porque así se le entiende al sacrificio de Yahshua, así no, no. La gente dice, bueno, pues murió y me va a llevar al cielo. Pero, ¿cómo es eso? A ver, bueno, vamos a romanos. Romanos, o romanos capítulo 3. Vamos a vamos a ver el verso 25. Entonces, ¿quién es la propiciación? Yahshua. Miren cómo dice Romanos 3.25. A quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, es decir, su Torah, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tremendo. Y es que ahorita voy a administrar cosas bien hermosas también. Entonces, pongan mucha atención. Dentro del arca, el ojín veía el pecado de Israel. Porque el maná no nada más recordaba para el eterno el sustento, para el eterno, no para nosotros, sino que muchos fueron rebeldes y dijeron, ¿qué es este pan tan, ya, este pan tan liviano? Es decir, por eso la gente se cansa de la Torah y dice el profeta Isaías, de mí te cansaste, Israel. Está hablando Yahweh. Porque el pan es la palabra y el pan del cielo, ¿quién es? Yahshua. No sea que tú vayas a ser parte de la profecía de lo que no ministré yo hace ocho días, porque no vendrá el día de la ira hasta que venga la apostasía. No sea que tú vayas a cumplir esa profecía, mejor kadoshim, santos todos. Entonces, a ver, dentro del arca, sí, el ojín veía el arca, veía el pecado de Israel. Se quejaron del maná. Fueron rebeldes. No querían cumplir bien la Torah. Bueno, el eterno, al morir y resucitar Yahshua, cubre con su sangre todo eso. Yo he puesto este ejemplo. Aquí dice adulterio, fornicación, mentira, etcétera, 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 etcétera. El eterno, si no hubiera venido Yahshua, nos viera así. Pero él nos ve así, la propiciación. Por eso quise poner una hoja roja sin ser irreverente. La sangre de Yahshua cubre los pecados, todos los pecados, cuando la gente se arrepiente de corazón. Aleluya. Bueno, entonces, a ver, Yahshua nos ve a través de la sangre de, perdón, Yahweh nos ve a través de la sangre de Yahshua. Él es Yahweh. Pero el eterno nos ve a través de la sangre de Yahshua. Yahshua Agamacía cumplió todo. Todo. Escuchen muy bien. En aquel tiempo a lo que se refiere Bernabé con Hebreos 8 y 9, en aquel tiempo, si la purificación era incompleta para el sumo Cohen, ¿cuánto más para las personas por las cuales trabajaba el sumo Cohen? ¿Sí me doy a entender? A ver, porque perfecto solamente Yahshua. Si la, si el sumo Cohen no podía ser perfecto al 100% y era un K2, pues cuánto más por las personas por las cuales estaba trabajando para los sacrificios y demás. El sacrificio de Yahshua, anótalo, es perfecto. Voluntario. No es como aquel que iba a dar una oveja ciega, tuerta, toda tuyida, etcétera, como lo dicen malaquías. Entonces, sacrificio de Yahshua, perfecto. Voluntario y por amor. ¿Quién hace eso? Solamente Yahshua. Escuchen, escuchen, escuchen muy bien. El sacrificio se hacía fuera del velo y la sangre era llevada al arca que representaba el trono de Yahweh. Yahshua jamashiah murió aquí en la tierra entre pecadores, pero el pago que hizo fue llevado al cielo. Atención, mucha atención. Miren, es que si no se estudia Torá no se entiende nada de lo que hizo Yahshua. Repito, el sacrificio se hacía fuera del velo, del lugar Kadosh Kadoshim. ¿Dónde está el lugar Kadosh Kadoshim? En el cielo. Sí. Entonces, Yahshua murió aquí en la tierra entre pecadores fuera de las puertas de Jerusalén. Por eso, cuando Miriam, se le aparece a Miriam, dice, no me toques, todavía no he subido a mi padre. ¿Qué tenía que hacer? Llevar las primicias, no tanto la sangre, pero sí decir, ya hecho está, consumado es, dijo el hijo. Entonces, Yahshua murió entre pecadores aquí en la tierra, pero el pago que hizo fue llevado al cielo. ¿Ya le entendieron? Sí. ¿Quién le entendió? Levante la mano. Eso. Aleluya. Todo agaba. Sí. Aleluya. Entonces, si no, no se entiende nada. Bueno. Las cenizas de la vaca roja eran restos de una ofrenda de holocausto. Holocausto quiere decir todo quemado. Y eran preservadas esas cenizas y rociadas en la fuente de bronce. Sí. De lo que hablé hace 15 días. Para lavar. Así se proveía agua adecuada para la ceremonia de purificación de los cuanín. Sí. Vamos a ver entonces números. Vamos entendiendo ya mejor la Torah, ¿verdad? Y el Brin Hadashah. Yashua. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. A ver, números 19. Verso 1 al 10. Ustedes van a leer todo en su casa. Sí. De acuerdo. Pero miren, dice Yahweh habló Moshe de Ayarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley, que Yahweh prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, o sea, roja, perfecta, etc. ¿Verdad? Bueno. No es que yo sea flojo, quiero ahorrar vos, hermanos. Sí. Bueno. Ahora, fíjense muy bien como dice el 6. Luego tomará el cohen madera de cedro y sopo y escarlata. Y todo eso fue cumplido en Yashua Mashiach. Sí. Escarlata. Le pusieron una capa ahí, romana. Y sopo. Con eso le dieron de beber vinagre. Tremendo. Sí. Cedro. El madero. Luego dice el 8. Así mismo, el que la quemó, lavará sus vestidos. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio. Sí. De acuerdo. Verso 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos. Etcétera, etc. Entonces, a ver. En Yashua Mashiach. Y es que, amados preciosos. Esto es a lo que se refiere hebreos. Todo esto. Todo esto. Sí. No que la Torá ya no. La Torá sí. Y sigue. En Yashua Mashiach se cumplió la purificación. Perfecta. Miren la burla de la iglesia católica romana al decir el agua bendita. ¿Cuál agua bendita? Bueno, ahora atención. Están buscando la vaca roja en Israel. Y hasta están clonando animales. Eso es pecado ante los ojos del Eterno. ¿Para qué están buscando eso? ¿Para qué? Más maldición. Porque Yashua ya pagó el precio. Ahora, vamos a ir a Hebreos, hermanos. Y van a ver cómo ahorita con todas estas citas que di. Uh, van a decir. Ya le entendí, Roe. Si no es que a lo mejor ya le habías entendido, hermano. Precioso, precioso en el Eterno. Ahora, voy a tratar de leer Hebreos 9. Bueno. Voy a ir por puntos, pero ustedes se van a comprometer a leer todo. Tú tienes tu voz sana. Entonces van a leer todo. Yo me siento perfectamente bien. Solamente esta ronquera. Y les pido que oren por mí para que ya el Eterno me libre de esta ronquera. Yo quiero predicar más. Quiero cantarle más al Eterno. Bueno. Entonces, Hebreos 9. Está el verso 2, el Mishka. La disposición que dijimos. Tras el segundo velo estaba el lugar santo. Kadosh. ¿Verdad? El incensario de oro. El arca del pacto. ¿Sí? ¿De acuerdo? En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ya lo leímos, ya lo estudiamos. Los querubín. En el 5. Que cubrían el propiciatorio. Su raya propiciatorio. Yashu es la propiciación. De las cuales, de tales cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ni Bernabé, ni ahorita yo. ¿De acuerdo? Sí, aleluya. Bueno. Bueno. Entonces sigue diciendo, así dispuestas el 6, para el culto. ¿Sí? Bueno. El 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo cohen entra una vez al año. Ya lo vimos. Ahora. Lo ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero ya dije, si el cohen era imperfecto, ¿cuánto más por los demás? Luego el 8. Dando el espíritu de Yahweh, el Roja Codes, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Al cielo. Al cielo. ¿Sí? Y luego dice, entre tanto, que la primera parte del Miscán estuviese en pie. Y ahí tú vas a leer todo el 9, el 10. Sí. El 11. El 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar K2. Es decir, tanto en el arca, como llevar al cielo el pago. ¡Aleluya! ¿Sí? Porque si la sangre de los toros, el 13, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la fruguesión de la carne. ¿Cuánto más el 14, la sangre de Yahshua? El cual, mediante el Roja Codes Eterno, se ofreció a sí mismo. Anoten eso, hermanos. Se ofreció a sí mismo. ¿Sí? Porque hay muchos cantitos en las iglesias y demás, pero no entienden nada de esto. No lo digo como crítica. Para que vean qué fronsura es, igual en Torah. ¿Sí? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto sacerdotal. Póngale ahí, nuevo pacto en el 15. Nuevo pacto sacerdotal. ¡Aleluya! Sacerdotal. ¿Sí, hermanos preciosos? Amen. Ya se le va entendiendo, ¿verdad? Si no, no nos podríamos casar con Yahshua. Bueno. Ok. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno. Esto ya lo he ministrado. El 16 y el 17. No se llama Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, no. Porque miren, el 16 y el 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre que el testador vive. Pero Yahshua vive. Entonces, no es testamento, sino pacto sacerdotal. De donde ni aun el primer pacto, sí, sacerdotal, fue instituido en sangre. Sin sangre. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego sigue ahí, diciendo. Miren, esto es muy importante del 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, de la Torah, a todo el pueblo, tomó la sangre de los beceros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Significa Yahshua Hamashiah ahora. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim nos ha mandado. Y te remite a Éxodo 24. Luego, sigue aquí diciendo sobre la Torah, sí, en Levítico 17.11, casi todo es purificado, según la Torah, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y luego, dice el 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Yahshua en el santuario hecho de mano figura del verdadero. Es en el Miscán. Sino en el cielo. Llegó el pago. Aleluya. Mismo para representarse ahora por nosotros ante Yahweh. Hermanos, yo estoy pataleando de gusto. Aleluya. Ahorita está, danzamos. ¿Pacto qué? Sacerdotal. Ponlo así, porque si no, no le vas a entender. ¿Sí? Y no para ofrecerse muchas veces como el sumo cohen, el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Benditos, Yahshua. Hermoso nuestro Yahshua. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay reencarnación. ¿Por qué no a la cábala? Ese es un video, elo. ¿Por qué no a la cábala? Ya también está en libro. Y también, dice el 28. Así también, Yahshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito es su nombre. Ahora, ciertamente nos limpia la conciencia. Anoten esta cita. Segunda de Timoteo 4.2. Conciencia cauterizada. Segunda de Timoteo 4.2. Anoten esto. Tito 1.15. Conciencia corrompida. Van a leer las citas. Tengan misericordia de mí. Sí. Y Hebreos 10. Verso 22. Mala conciencia. Bueno. Un principio fundamental del trato del ojín con los hombres es su sangre. Ahora, Hebreos ya está ministrado desde hace mucho tiempo en este canal Shalom 132. Pero esta explicación está todavía más profunda. Yashua Khamasí ha quitado el pecado por siempre. Porque el castigo, así como quita el pecado por siempre, para los que no quieran orar, el castigo será por siempre en el infierno. ¿Sí? Ahora, recuerden, nada de Kabbalah. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, no todos murieron. Porque aquí dice, de la manera que está establecida que los hombres mueran una sola vez. Enoc no murió. Elías no murió. Y perdón, pero vuelvo a Ennatsal. Muchos no moriremos. Ahora, atención y termino. Cuando Yashua Khamasí ha hablado de este nuevo pacto, cuando está en Pesach, no en la última cena, eso en Pesach, se refería a lo que ministré. Por su sangre, él es el Coen Gadol, para la boda. Si no, no pudiera haber boda, amado Sajín. Y la habrá, habrá boda, Hatuná, en hebreo. Y será más pronto de lo que pensamos. Me voy a poner de pie. Aleluya. ¿Te gozaste? Qué bueno. Aleluya. Bendito es Yashua Mashiach. Me voy despacio. Bendito es la vaca dos. Todavía estoy así como en recuperación. Todavía no estoy al cien, cien, cien. Pero yo con mucho gusto les vengo a ministrar. Bueno. Vamos a dar gracias. Padre Eterno, te damos todo agabá por tu palabra. Ahora le entendemos, Padre. Todo agabá, Yashua Mashiach. Eres bueno. Y tu gran compasión es eterna. Omen, de Omen, y aplaudimos por la palabra del Todopoderoso.